...en las últimas horas por el ataque a la autora Ronchi, este jugador de las inferiores de Racing, que fue atacado a tiros y donde su amigo también de 19 años falleció en el hecho. Se realizaron allanamientos y hay un joven que fue detenido en las últimas horas. Este es el lugar que fue allanado por la policía. El joven detenido tiene 17 años y está acusado de participar del hecho, aunque aparentemente no sería el autor de los disparos. En el episodio donde mataron a Eric Díaz, de 19 años, y dejaron muy malherido a Lautaro Ronchi, el jugador de Racing. Vecinos señalaron a la policía que el adolescente detenido es el hermano del hombre que disparó contra las tres víctimas en la tarde del miércoles, quienes estaban sentadas en la vereda. La policía, además, encontró un revólver calibre 32 y nueve municiones en uno de los bolsillos del pantalón, por lo que lo llevaron detenido y lo dejaron a disposición del juzgado de menores número 2. El arma incautada, en realidad, no coincide con la utilizada para el homicidio de Díaz, ya que peritos forenses hallaron en la escena del crimen seis vainas servidas calibre 9 milímetros y la incautada fue 32. Se desconocen aún los motivos por los que se produjo el ataque y se sigue buscando a los otros victimarios que participaron del hecho. Y ahora hay que saber qué pasa con Lautaro Ronchi, que tenía toda la vida por delante, que estaba a punto de pasar a primera división de Racing y que ahora está seriamente, gravemente internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Ahora sí, podemos ampliar acerca del estado de salud, Lucho. Bien, Sonia, continúa en un estado reservado, por supuesto, la salud de Lautaro Ronchi. En este momento hay muchísimos chicos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en la sala de espera, porque hace un ratito se habilitó el acceso para que todos los familiares puedan visitarlo. Si bien, bueno, en minutos vamos a empezar a repasar lo que dicen los médicos, aquí hay muchísimo silencio, ¿sí?, por parte de los familiares, de los amigos. Hace un ratito tuvimos la posibilidad de cruzar algunas palabras con algunos de ellos que prefieren no hablar en este momento de angustia y incertidumbre que están atravesando por parte de cómo va evolucionando, ¿no es cierto?, la salud de este juvenil. Vamos a repasar lo que dicen las autoridades del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez respecto a cómo va evolucionando este joven de Racing y ahora pasamos a hacer algunas consideraciones. Dale. Lautaro se encuentra en la unidad de terapia intensiva, pasó bien la noche, se encuentra bajo sedación, en asistencia mecánica ventilatoria y hemodinámicamente estable. ¿Después se acerca la herida y la primera intervención que se hizo? La intervención que se hizo fue satisfactoria, tiene un control tomográfico satisfactorio, así que bueno, resta esperar la evolución. ¿Continúa en terapia intensiva? Sí, 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 continúa en terapia intensiva, ya les repito, está en respirador y en bajo sedación. ¿Ha habido algún punto, alguna señal de mejora en el estado general que aliente precisamente continuar con el trabajo médico sobre él? La estabilidad. Mientras que él se mantenga estable es un aliciente por el momento. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Mientras se mantenga estable. Fue gravísimo lo que ocurrió con Lautaro, que todavía pelea por su vida. Lucho lo decíamos y muchos se acercaron allí. De hecho, hasta el propio Club Racing otra vez emitió un comunicado, en este caso realizando un pedido de dólares de sangre. Exactamente, es por eso que aquí hay muchísimos jóvenes desde muy temprano tratando de acercarse para donar sangre, además de las cadenas de oración que se están replicando a través de las redes sociales para Lautaro Ronchi. Bueno, se están buscando dadores, ¿sí?, de cualquier grupo. Se pueden presentar por la mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez o inscribirse también en lo que es la página del CEMAR. Es por eso que vimos durante el transcurrir de la mañana muchos chicos, ¿no?, tratando de acompañar a la evolución de este joven, sumado, bueno, al comunicado que emite otra vez el Racing Club de Avellaneda. Yo hace un ratito tuve, bueno, la chance de hablar con algunos familiares, con su tío más precisamente, que me decían, ya se ha puesto a disposición Racing, en términos económicos, para ayudarlos, para llevar un seguimiento en cuanto a la evolución del chico. Incluso, en el día de hoy, va a haber un partido amistoso en el que Racing va a disputar con Racing de Montevideo. Bueno, y no se descarta la posibilidad también que haya un mensaje, ¿sí?, de fuerza y de aliento para este chico que iba a ser tenido en cuenta por el equipo de primera división de Racing y que hoy está luchando por su vida. De hecho, recién se acercaba a charlar un rato con nosotros y, lógicamente, uno entiende el respeto al no hablar en las cámaras. El papá de Axel, Trapito Ojeda, que es también un amigo del que juega en la primera división de Racing y recién se acercaba. Bueno, tratando de brindarnos un poco de detalles de cómo está el semblante de la familia, a comparación de la angustia que se llevaron en el día de ayer. Hoy están un poco más tranquilos respecto a lo que dicen los médicos aquí del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Pero, bueno, es muy prematura la situación que está atravesando en cuanto a la evolución de su cuadro de salud. También tuvimos la chance de estar nuevamente en el barrio, en el club Alice, donde él hizo sus primeras formaciones como jugador en las divisiones infantiles. Luego se va a Racing desde muy pequeño. Bueno, nos encontramos con un club prácticamente desolado en lo que es la zona sur de la ciudad de Rosario. Pero, bueno, hay diferentes captadores, profesores, que lo habían visto ya desde muy chiquito y hablaban maravillas de Lautaro Ronchi. Y es lo que muchos de los chicos que están aquí repiten. Y tienen miedo de hablar. Y eso también a uno, en cuanto a la profesión, trata de respetarlo porque tienen miedo porque son los mismos chicos que después tienen que regresar al barrio y tienen que cuidarse con lo que dicen. Entonces, por eso muchos de ellos eligen no hablar. Pero sorprende ver la cantidad de chicos que hay aquí aguardando en la sala de espera del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para, bueno, al menos acercarse a su amigo, brindarle el apoyo. Y por qué no también, bueno, acercar alguna que otra donación de sangre que es lo que se está necesitando en este momento. Claro. Ahora, qué realidad espantosa, Lucho. Porque la verdad es que jóvenes que están ahí apoyando a su compañero, a su amigo de toda la vida, que tengan miedo de hablar, porque tengan miedo a represalias, es porque las balas están latentes todo el tiempo y las amenazas en el barrio. Están en el ECA, velando por la salud de uno de sus mejores amigos y después tienen miedo de volver al barrio o al club y ser amenazados de nuevo. Hay un desamparo total con estos jóvenes, ¿no? Y bueno, y así estamos, ahora con Lautaro que está peleando por su vida. Bueno, Lucho, seguimos en contacto y estaremos ampliando sobre este y otros temas.